El ataque de celos llevó a un hombre de Jallalía a ir hasta South Miami y prenderle fuego al auto de un amigo. Pierre Vicenzo Lodedo, de 44 años, se había separado de su novia y se molestó con el amigo por haber albergado a la mujer en su casa, en el área de la calle 76 y la avenida 66 del suroeste. En la madrugada llegó hasta allí y le dio fuego al Honda Civic de color azul, que terminó totalmente carbonizado. Lodedo enfrenta cargos por incendio intencional y daño a la propiedad.